Derrotado y sin cariño me has dejado Cuando todo el corazón yo te lo he dado Siento como muere toda mi ilusión Que difícil no hacer para mí Poder borrar tus besos, tu recuerdo, nuestro amor Destrozaste un corazón y como duele Cuando lo que más tú amas te hace daño Y sin saber ni imaginar lo que estoy sintiendo Un nudo en mi garganta me impide reclamar Lo que creía mío A Dios te vas, no sé qué hacer Dios dame fuerza para mi tristeza No sentir Mi razón por la vida me ha abandonado Y es muy triste vivir Si es tu amor Ojalá lo que me has hecho No tenga un castigo Y lo sientas también Porque has destrozado un corazón Mi corazón El cual siempre estuvo lleno de cariño y amor para ti Y tú eres culpable de que hoy me sienta así No sé No sé Tal vez fui yo Que no supe retenerte A mi lado Vida mía A Dios te vas No sé qué hacer Dios dame fuerza Para mi tristeza No sentir Mi razón Por la vida Me ha abandonado Y es muy triste Vivir Sin su amor 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 Sin su amor